¿Cómo fue la campaña electoral en medios que difundió Jaime Roldós Aguilera por sobre sus adversarios políticos? Roldós es honestidad, es justicia social y desarrollo económico para 7 millones de ecuatorianos. Triunfar con Roldós es triunfar con la fuerza del cambio. Y yo quiero decir esta noche que el día en que tome posesión presidencial diré mi poder en la constitución y mi corazón en el pueblo ecuatoriano.